Hola, soy Claudia Pinzón y estoy muy contenta de saludarles acá desde mi casa, su casa. Desde aquí transmitimos todos los días, un día a la vez, a través de OVM Radio, nuestro programa de las mañanas a las 7 horas este de los Estados Unidos. OVM Radio es una emisora sin ánimo de lucro y estamos para servirles a ustedes, para llevar un mensaje de esperanza. Nosotros estamos en www.ovmradio.com o también a través de nuestra aplicación, la cual puedes descargar gratuitamente a través de Google Play o Apple Store. Por favor, visítanos en nuestras redes sociales. Somos OVM Radio en Instagram, en Twitter, en Facebook y por supuesto estamos al alcance de todos ustedes. Nuestro programa de las mañanas, tenemos un horario especial a las 7 de la mañana en vivo, donde oramos, tenemos un tiempo de reflexión y por supuesto tenemos notas de interés para toda la familia de OVM Radio. Claudia Pinzón es mi nombre y quiero que nos acompañen de ahora en adelante en OVM Radio, la primera.